Uno de los temas más polémicos del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa es que la obra supuestamente no tiene ventanas. Sin embargo, esto es falso, sí las tiene y están ubicadas a lo largo de la fachada. Aunque parecen pequeñas, van desde el piso hasta el cielo raso y permitirán que se ventilen los pasillos de manera natural. Dosificarán el viento dependiendo de la época y del día. El diseño de estas ventanas es parte de la estrategia de ventilación que se hizo para mantener el edificio acondicionado, ya que la forma en que está construido permite crear el efecto ventul, es decir, que la sobrepresión de los muros de concreto hace que el viento entre por abajo y salga por arriba, en vez de dispersarse, como un efecto de succión. Entonces, por un lado, se tiene la ventilación de las aberturas que están en el exterior del edificio y en frente, en la fachada. Por otro lado, el viento ingresa de abajo hacia arriba y hace que la fachada como tal funcione como un aislante de calor a lo interno.